Ayer se cumplieron 80 años de una actuación calculada para extender el miedo a todos los prisioneros de Santoña. Fue un claro reflejo de la pretensión última del franquismo, la obsesión por aniquilar la pluralidad ideológica e imponer su idea totalitaria. La representación plural que hoy nos reúne es la prueba más evidente de que no pudieron alcanzar sus fines, ni la represión, ni la imposición, ni la violencia borran nunca los sentimientos de pertenencia ni las ideas políticas. Al contrario, las fortalecen.